¡Santo, santo, bota! ¡Santo, santo, santo, bota! ¡Santo, santo, 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 bota! Vota rey, rey de tu reina Vota Dios, Dios de tu voz A votar el príncipe de paz A votar el Dios vivo Vota alfa y omega, el principio y el fin Santo, 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 vota ¡Santo eres tú! ¡Listo! ¡Alabando, glorificando! Santo, santo, vota Hasta... Santa, santo, 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 mitación de luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!